No es lo mismo que antes, que había sido tan enorme, no lo puedo aceptar Que ya no me quieras, pretendo buscar otra causa posible que te haya movido a marcharte Consolándome pienso, es una crisis pasajera, un ataque fugaz No puedo dejarte, así sin luchar, pues me juego la vida, me niego a perder todavía Aguanto todo, menos que no quieras volver conmigo Todavía, espero que vuelvas un día Todavía, me siento en mi puerta en las tardes para verte llegar Todavía aquí estoy, todavía, todavía No altero los planes que hicimos, todavía Todavía, te quiero aún más que a mi vida, no lo puedo olvidar Todavía hay amor, todavía Soy satélite vivo, gracias producción En giro y torno a tus recuerdos sin poderse salir Ay, dolor tan vivo Dos veces al día voy diario a ver cine Deseando evadirme y no puedo Aguanto todo, menos que no quieras volver conmigo Todavía, todavía, espero que vuelvas un día Todavía, me siento en mi puerta en las tardes para verte llegar Todavía aquí estoy, todavía Todavía, todavía Todavía, no altero los planes que hicimos, todavía Todavía, te quiero aún más que a mi vida, no te puedo olvidar Todavía hay amor, todavía Todavía, todavía, estoy acá Todavía, todavíaabilita Todavía, todavía Todavía, 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 todavía Todavía, Valdora. Gracias, Mariela.